Buenos días niños, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión nosotros vamos a aprender acerca de la percusión corporal y para eso tenemos una invitada especial quien nos va a acompañar para hacer las diferentes actividades de la percusión. Aquí tenemos a Andreita. Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a aprender sobre la percusión corporal. ¿Sabían que nuestro cuerpo también puede ser un instrumento? Pues sí, nuestro cuerpo también puede ser un instrumento. En esta ocasión vamos a presentar como un instrumento de percusión. Tú, Andreita, ¿has escuchado algún momento qué es la percusión? No, no he escuchado. Bueno, la percusión es cuando se reproduce por medio de los golpes. En este caso puede ser también cuando zapateamos, cuando hacemos palmas y otras cosas más. Pues a continuación vamos a pasar a ver un video en donde nos va a mostrar sobre la percusión corporal. ¡Claro! Vamos juntos a tocar, clac clac, que bien lo vas a pasar, clac clac, todo tu cuerpo a sonar, clac clac, comenzamos a bailar, clac clac. Vamos juntos a tocar Clip, clip, que bien lo vas a pasar Clip, clip, todo tu cuerpo a sonar Clip, clip, comenzamos a bailar Clip, clip, vamos juntos a tocar Clip, clip, que bien lo vas a pasar Clip, clip, todo tu cuerpo a sonar Clip, clip, comenzamos a bailar Clip, clip, vamos juntos a tocar Tom, tom, que bien lo vas a pasar Tom, tom, todo tu cuerpo a sonar Tom, tom, comenzamos a bailar Tom, tom Después de haber visto el video, tú nos puedes contar ¿Qué partes nomás podemos usar para la percusión corporal? Se pueden usar los pies, los muslos, las palmas y el castanero ¡Uy ya! ¡Qué bien! Bueno, ¿y crees que otra parte del cuerpo también se puede usar para la percusión corporal? Se puede usar el pecho Sí, el pecho también es parte de la percusión corporal Bueno, ahora vamos a hacer otra actividad ¿Te parece? Sí Bueno, después de haber descubierto que se puede usar nuestro cuerpo como instrumento Entonces vamos a hacer un jueguito Este juego es de la rayuela Que vamos a realizar utilizando las figuras musicales Que se utilizan en el ritmo del San Juanito Bueno, en el juego de la rayuela Nosotros hemos utilizado las figuras musicales Como son la negra y la corcha Y para realizar en el ritmo de San Juanito Nosotros utilizamos dos negras Dos corchas y una negra Entonces si nosotros pasamos a hacer por medio de las palmas Esto quedaría así Un, dos, un, dos, tres Un, dos, un, dos, tres Un, dos, un, dos, tres ¿Ya? Bueno, después de haber realizado con las palmas Vamos a hacerlo con las diferentes partes de nuestro cuerpo Un, dos, un, dos, tres Un, dos, un, dos, tres Un, dos, un, dos, tres Ya Bueno, ahora vamos a hacer otra actividad ¿Te parece? Sí Vamos a hacer nuestro nombre separado en sílabas ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre completo? Denise Andrea ¿Ya? Entonces vamos a separar por sílabas ¿Cómo sería? De, ni, se, a, de, a Eso ¡Qué bien lo hiciste! Entonces nosotros también podemos hacer con cualquiera de nuestros nombres Podemos separar en sílabas y crear la percusión corporal En esta actividad hemos utilizado las palmas Pero a continuación vamos a utilizar también las otras partes para la percusión corporal Con nuestro nombre Entonces, Andreita, tú vas a hacer con los pies Usando también los muslos, el pecho, las palmas o el castaneo Vas a decir tu nombre De, ni, se, a, re, a ¿Ya? Entonces otra vez podemos hacer De, ni, se, a, re, a Eso Ahora tú, Solita, a ver De, ni, se, a, re, a Entonces nosotros hemos utilizado nuestro cuerpo Ahora otro recurso que podemos utilizar ya para finalizar esta clase Es la canción Entonces nosotros vamos a escuchar la canción Y vamos a ejecutar nuestra percusión corporal Ahora otro recurso que podemos utilizar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!